Atención aquí, a toda la familia que me he encontrado. Bueno, 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 bueno. Qué frío hasta aquí esto. Guau, eh. Buenas, familia. Bueno, seguimos a tope. Hoy estamos en Contreras y hoy os voy a proponer una ruta sencilla. Cuchillos de Contreras. Cuatro kilómetros, una hora y quince minutillos. Bueno, esta ruta obviamente la voy a recomendar a toda la familia. Podéis verla con niños, es sencilla. Pero por lo que he estado viendo, tiene unas vistas que van a ser una pasada. También he visto que hay un albergue. También dispone de cabañas, un bar-restaurante y un parque de aventuras. En el que podéis practicar rafting, barranquismo, piraguas y pinball. O sea que es un buen sitio para pasárselo bien y estar unos días. Aquí tenéis un parque en público, como veis, donde tengo la memoria furgoneta. Voy a aprovechar este momento para deciros que efectivamente la ruta pertenece a la Comunidad de La Mancha. Esto es un rollo porque digamos que el río delimita las dos comunidades, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de La Mancha. Y donde yo busqué la información ponía Comunidad Valenciana. Imagino que es porque básicamente estamos en el límite. Pero sentí la obligación de comentarlo porque no quiero que os salgáis de la Comunidad Valenciana porque no podemos salir supuestamente. Yo ha sido un error, pero bueno, ya tenía el material filmado y quería compartirlo con vosotros la ruta porque me parece una pasada. Aprendaros la aplicación que uso yo para buscar sitios para pegnotar, ya porque os guste viajar como yo en furgoneta o en coche, también os puede servir para aparcar obviamente. Pero bueno, principalmente para la gente que vive en furgoneta, como es mi caso, o viajáis en vehículos grandes y queréis pasar la noche por ahí. Seguramente la mayoría la conocerá, pero bueno, por si acaso, para la gente que por lo que sea no la conoce, es parking fortnight. A mí la verdad es que me funciona perfectamente y no tengo ninguna queja. Sí que es verdad que muchas veces te encuentras tres o cuatro puntos donde dormir, pero bueno, yo siempre intento buscar el más bonito. Entonces hay veces que voy de uno a otro, de otro a otro, hasta que no veo una que me convence y no paro. Atención aquí a toda la familia que me he encontrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te dicen? Uy, cuánto gato, cuánto gato, cuánto gato, cuánto gato. ¿Qué pasa? Si es un montón, ¿eh? Uy, cuánto gato. Bueno, atención, que vienen a saludar. ¿Qué pasa? ¿Locaticos? ¿Qué es un granuja? ¿Qué es un granuja? Madre mía, si es un montón, ¿eh? ¿Qué hacéis aquí tantos? ¡Ay, ay, 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 ay! Qué bonicos. Bueno, como veis aquí, mejor recibimiento que este no puede haber, ¿eh? Bueno, voy a dejarles ahí a su rollo No se empatéis Bueno, vamos a darle a cañita Después de ese gran recibimiento Ya estamos aquí en ruta ¿Cierto? Sí, ¿eh? Que pasada, ¿eh? Como si se hubiera petrificado el río Desde allá arriba Que guay Bueno, que se me dispersa la mente Estoy flipando De verdad, ¿eh? Estoy flipando Que guay La verdad es que Me gustaría que podáis apreciar Las cosas como se suele ver, ¿no? Cuando uno los ve O sea, nada que ver con un móvil Y estáis todos diciendo Pero venga, Fran, enséñalo, hombre Enséñalo, que solo sabes que decir Qué bonito, qué bonito Pero no enfocas Que sí, hombre, sí, que ya voy Mirad Mirad La verdad es que Me gusta compartir estas cosas Porque esperemos que en algún momento Las cosas mejoren Y que os pueda servir para Para conocer estos sitios Que seguro que os van a encantar Estoy alucinando, de verdad El pirato de parejas No sé si lo veis Esta puta Voy a acabar con dolor de cuello 100% De verdad, ¿eh? A ver si podéis apreciarlo Porque esto Esto no puede ser Esto no puede ser Como estoy viendo Bueno, mejor dicho Como me estoy oliendo Que luego cuando veáis el vídeo Os aprecie En toda su magnitud Las paredes Voy a intentar hacer unas cuantas fotos Las más peculiares Por así decirlo Para hacer luego Por incluirlas en el vídeo Y que podáis ver Un poquito más de cerca Lo que estoy viendo yo Es una locura Vale Y pone Que este tramo Es algo peligroso Y si por ejemplo Tenéis pensado Venir Pero sabéis que ha llovido Unos días antes Tened mucho cuidado Porque Bueno, básicamente Porque te queda una piedra Que te llega arriba Hasta luego, ¿sabes? Y pone que hay que detenerse Así que no os detengáis Yo Voy a hacer lo mismo Si es posible Y nada Pero es que Voy a acabar Es que no puedo La verdad es que es una pasada Es precioso Este sitio es precioso Voy a hacer lo mismo Voy a hacer lo mismo Estaba llegando ya Al final de la ruta Con el que ponía Que los túneles En quedarse a la vuelta Así que Ahora veis El túnel Verdad, ¿eh? Me ha encantado Un poquito Pero Una pasada De paisajes Bueno, vamos a cruzar El túnel Porque A priori Hasta el puente Que hay un puente aquí Se puede ir Por lo menos Es lo que entiendo yo Qué frío Hasta aquí Wow, ¿eh? El agua está Una colgase turquesa Hay una espiratoria De águilas Por allá arriba Bueno, no sé si serán águilas O buites La verdad Puedo asegurar ya Que son águilas Wow Que allí Es que no se puede ver Pero hay como 10 o 15 águilas Y he visto Que imaginaros Ya pasa cerca He visto Cómo llevaba Como alimento En la boca Para 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 Sufía Bueno, familia Espero que os haya gustado Esta ruta A mí me ha encantado La verdad La he disfrutado Muchísimo Y Nos vamos a dar la vuelta Ya Porque Ponía que estaba prohibido Continuar A partir del Túnel De los túneles Así que Vamos a respetarlo Aunque Con esto No quiero decir nada ¿Vale? Pero Realmente no entiendo Por qué no se puede Continuar Porque A partir de aquí La zona Es mucho menos expuesta Vamos a intentar Ser respetuosos Por lo menos Hasta aquí Podemos ir Nos lo permiten Así que Hoy en día Hoy en día Casi que No hay que jugársela mucho Bueno Lo he dicho Ya sabéis Cuidaros Y disfrutar de la vida No hay que jugársela mucho Hablando B B B B B B B B B CC por Antarctica Films Argentina